Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta sesión plenaria ordinaria, que, como sabéis, deberíamos de haberla hecho el 28 de septiembre. No se hizo porque, de alguna forma, no había acuerdos en muchos de los puntos que hoy vamos a presentar y que, después de estos 20 días que han pasado desde el día 28, seguimos en el mismo punto de partida que estábamos el mismo día 28. Es decir, no ha habido mucha materia que ahora iremos desarrollando, punto por punto, porque, de alguna forma, hemos estado, no sé si se oye bien, no se oye bien, reunidos, como así acordamos, una hora antes nos reunimos para ver y limar los puntos que vamos a llevar a traer aquí. De hecho, yo creo que sí nos ha servido de bastante, porque creo que hay acuerdos antes de venir aquí y discutirlo aquí, sobre todo los más conflictivos y los que más problemas tenemos. Vamos a empezar con el orden del día. Antes, me han pedido y me han dado hace dos horas o tres horas un escrito para que lo lea aquí, en esta sala de pleno, de los concejales Mariano Blanco, María Balbuena, María Cortés y Álvaro, Salvador García, perdón. Para el señor alcalde y pleno del ayuntamiento. El motivo de este escrito es para que se dé lectura en la sesión plenaria del día 19 de octubre del 2017. A la sesión plenaria no asistiremos los siguientes concejales abajo firmante por los siguientes motivos. Las formas de proceder y llevar a cabo este pleno para nosotros no son las correctas, con insultos que crean enfrentamiento entre los vecinos y nosotros mismos, donde hay informes por la señora secretaria que no son favorables y no vemos que se pongan solución. Vemos la carencia de que se lleve un pleno donde se digan soluciones, dada la situación con la que nos estamos encontrando en estos momentos en el municipio, donde se haga un pleno con propósitos y ganas de querer resolver la situación. El señor alcalde, sabiendo de la negativa de parte del equipo de gobierno a los puntos que llevan el informe jurídico negativo con consecuencia de responsabilidad para los concejales que voten a favor, insiste en traerlos al pleno, no respetando la unanimidad que predicaba en el pacto de gobierno. Y en relación de puestos de trabajo no se ha consensuado con los trabajadores, pues incluso los representantes sindicales han manifestado su disconformidad, no aceptamos esa forma de proceder que tanto se aleja del pacto de gobierno. Mariano Blanco, María Cortés, Salvador García. Yo no voy a hacer ninguna alusión ahora porque en el transcurso y en el desarrollo del pleno, en los puntos, sí hablaré uno por uno de cada punto que están haciendo referencia aquí estos tres concejales. ¿Qué duda cabe? Y lo tengo que decir públicamente, lo diré más tarde también, pero quiero hacerlo, no hay ninguna duda de que el pacto de gobierno que había entre el Partido Popular, Serracines Puede, se ha roto totalmente, es decir, está roto. Es decir, luego ya más adelante lo iré desarrollando. Vamos a ir ahora a ver los puntos que hemos estado viendo dentro en la sala de dentro. También presentaros, aunque esto quizás lo lea luego en el segundo punto mejor, que son dos escritos que han presentado los trabajadores delegados, representantes de los trabajadores. De aquí, como sabéis, se hizo elecciones sindicales y salieron tres delegados, que son los que les corresponden. Y luego lo leeré cuando leamos el segundo punto que es el que hablamos de la RPD. Vamos a empezar con el primer punto de orden del día. Bueno, se va a aprobar, primer punto de aprobación, si procede, de los borradores de las sesiones plenarias de fecha 20 de julio y 11 de septiembre de 2017. ¿Algo que decir sobre estas actas, sobre estos borradores? ¿Votos a favor? Bueno, se vota, se acuerda por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Acuerdo sobre la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Fresno de Torote. Llevamos justamente cinco meses, aparte de cuando se hicieron las elecciones sindicales, cinco meses discutiendo, hablando, negociando con la comisión negociadora, que son tres representantes de los trabajadores, más un representante que viene de comisión, el asesor, y tres representantes, en un principio fuimos dos y luego se incorporó Paco, más tarde, tres, ¿no? La comisión que hemos estado negociando durante cinco meses, las relaciones de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo es una relación, es decir, que tiene, porque una cosa es la RPD, y otra cosa es el convenio. Esto es para saber, bueno, los trabajadores, qué hacen falta aquí. Es decir, y aquí pues hemos llegado a un acuerdo, creíamos que hemos llegado a un acuerdo, está firmado, o si está, el 30 de, si no recuerdo, de septiembre, está firmado en un acta, la comisión negociadora, de que se acordó, bueno, pues todos los puestos que hay aquí, empezando por la Secretaría General y terminando por el último conserje, ¿no? Es decir, todo se acordó. Hubo una asamblea, que esa fue la que, bueno, pues, donde tenían que informar a todos los trabajadores de todo lo que se había acordado. Parece ser que, bueno, pues ahí había un problemilla o problema con el tema, sobre todo, de la vicesecretaria, interventor tesorero, ¿no? De que, parece ser que es verdad, lo reconoció el propio representante de comisiones, de que no recogía las funciones de tesorería que hay, se solucionó, parece ser, momentáneamente, después no fue así, pero se solucionó el tema de que se puso al día siguiente cuáles son las funciones, pero parece ser que no había acuerdo y, sobre todo, por parte de la secretaria interventora, pues no estaba de acuerdo. Yo, y es un tema que hemos estado discutiendo bastante, es decir, este es un tema que esto estará expuesto, estará expuesto en el tablón de anuncio, en el tablón de anuncio, durante un tiempo, me parece que son 30 días legalmente, donde cada trabajador, trabajador, trabajadores, todos, desde el primero, desde la secretaria interventora hasta el último conserje, pueden hacer las alegaciones que crean oportunas, y es como está, y como hemos pedido y que nos asesoren en la administración local, y es como se tiene que hacer. Por lo tanto, es lo que hemos estado viendo y discutiendo, y nosotros, es decir, pues aquí hay controversia, controversia de, bueno, pues de algunos concejales que están, mi propio equipo de gobierno, que no están de acuerdo con ello, como con los otros que están. Por lo tanto, yo esto lo quiero llevar a votación, y que cada uno libremente, y aquí no hay consensuado elección de voto ni nada, cada uno que haga lo que quiera libremente, vamos a votar esta relación de puestos de trabajo. Por lo tanto, votos a favor de esta relación de puestos de trabajo. Sí, perdóname, perdóname, perdóname que he escogido la moto y... Gracias. 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 Bien, yo solamente decir que creo y entiendo que las cosas se han hecho como hay que hacerlas. Es decir, han estado representantes de los sindicatos que le han interesado, están representados aquí en el ayuntamiento. Es decir, estuvo representado comisiones obreras, vino también, se dejó caer por aquí en otro momento. Sí, creo que es. Pero bueno, quien le interesó los trabajadores de calles y los trabajadores a comisiones obreras. Igual que se enteraron ellos, se podría haber enterado también un GT. Yo, si no está aquí, pues yo, esto suele ser así. Después se ha hecho como mandan los cánones de las negociaciones. Se han nombrado, primero se han hecho unas elecciones democráticas, se han presentado quien ha querido, han salido tres delegados. A continuación se ha hecho la mesa paritaria, se ha habido negociación, ha habido asesores de los sindicatos, que son verdaderamente los que han estado asesorando a los trabajadores, cogiendo modelos que ya existían de otros ayuntamientos parecidos. Yo creo, yo no sé dónde está el fallo, hacer aquí. Claro, pues la única le ha interesado esto. Yo lo siento, pero yo voy a insistir a que venga un GT, por favor. Sí, yo, bueno, quiero decirte solamente, leer, sí, leer, eso iba a hacer. Pero bueno, ahora le doy la palabra. Yo, vamos, creo que se han hecho las cosas como hay que hacerlas y además no me queda ninguna duda sobre esto. Es decir, yo no sé por qué pones pega, pero bueno. Ana. Gracias. 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 Es un tema de que dentro, dentro ya, bueno, es lo que hemos acordado, no? Es decir, Pago lo que ha hecho es expresar públicamente lo que ha acordado, lo que dentro ha dicho, entonces es lógico también, claro. Entonces yo, como hemos acordado dentro, que se va a votar, que cada uno vote libremente lo que verdaderamente crea que debe de votar. Entonces hay que respetar exactamente el voto de todo el mundo. ¿Votos a favor de la RPT? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al tercer punto, que es el informe de la secretaria interventora sobre la situación de tesorería y posible solución Bueno, en el informe de tesorería es bastante complejo, sobre todo los que no estamos muy duchos en esto pero hay cosas que, de verdad, a mí en el informe me llama atención algunas cosas que se han sumado como gastos anuales, por ejemplo, el tema de una sentencia, que luego hablaremos más tarde, de CESPA que nos han condenado a pagar 59.000, casi 60.000 euros es decir, y hemos llegado a un acuerdo con ellos, nuestro abogado ha llegado a un acuerdo de pagarlo por meses, ¿no? y sin embargo se mete en el gasto de este año, se mete todo como los 60.000 euros es decir, ahora yo creo que solamente debería costar aquí, como gastos, 15.000 euros más o menos el primer pago es el 31 de octubre, si no me equivoco, octubre, noviembre y diciembre a 4.900 cada mes, estamos hablando de unos 14.900 euros y después, hasta terminar el año, en el presupuesto, el 2018, meteríamos el resto de la cantidad pero se mete todo en este año, pero bueno, no sé si es un fallo o es que... Bien, vale, entonces, bueno, aquí al fin y al cabo, uno de los temas también por esto es bueno habernos reunido y haberlo discutido antes vamos directamente a lo que realmente, el acuerdo, y ahí por lo menos hemos estado de acuerdo creo dentro todos, en el tema de que una de las soluciones una de las soluciones que da la secretaria interventora para que, de alguna forma, hacer los pagos y que cumplamos con la operación de pagos de lo que tenemos atrasado, que es bastante o sea, digamos, bueno, pues hay un desfase aquí de 312.000 euros nosotros, ahora mismo, una vez que se cuadren las cuentas que se cuadren las cuentas, lo que hemos acordado es en el transcurso, antes de que termine este año, año 2017 antes de que termine, pues, pedir un préstamo de la cantidad que salga es decir, no sé si saldrán esas 312.000, saldrán 200.000 o saldrán 350.000 no lo sabemos, cuando nos sentamos tranquilamente y limemos esos flecos que he dicho antes pues esa cantidad, pedirlas para hacer frente a esos pagos es lo que hemos acordado ahí dentro y es lo que vamos a votar yo no sé si alguien más quiere decir algo vamos a ver con respecto a este asunto del informe de tesorería se ha presentado por parte de este grupo de la oposición un registro con el número 4051 del 2017 que además, quiero leerlo porque es muy interesante y dice así visto el informe emitido por la señora secretaria interventora y tesorera con registro de entrada 3988 del 2017 de fecha 16 de octubre en relación a la situación de tesorería 13 de octubre del 2017 venimos a decir que en dicho informe manifiesta esta intervención pendientes de ingreso la cifra de pendientes de ingreso la aplicación de contabilidad recoge un pendiente de ingreso que no es real pues las datas propuestas para bajas por la recaudación municipal llevan sin aprobarse desde el año 2010 sin que por los señores alcaldes anteriores y actuales o por las corporaciones municipales actual o anteriores se adopte ninguna medida al respecto afirmación repetitiva como un manta con la que no entramos o claro, con la que no estamos de acuerdo pues si bien es cierto que las corporaciones anteriores al 15 de junio del 2015 y posteriores al 18 de octubre del 2016 no se han ocupado de dar de baja las datas de recaudación municipal no es menos cierto que estos concejales que suscriben estando en el gobierno propusieron las bajas correspondientes a nuestros periodos de gobierno en el pleno del 29 de septiembre del 2016 y en cuyo informe de esa secretaria de intervención al punto 5 de esta misma fecha registro de entrada 4340 del 2016 vino a decir el año pasado cuando fui nombrada tesorera del ayuntamiento ya hice constar en mi informe la necesidad de adoptar acuerdos sobre todas las bajas pendientes de aprobar y al pleno del 29 de septiembre del 2016 solo se traen las bajas en un periodo determinado vuelvo a reiterar que es necesario se aporten a pleno todas las propuestas de baja de formuladas por el servicio de recaudación ya que el último acuerdo de baja es de diciembre del 2010 texto con el que no podemos estar más desconformes este equipo de gobierno censurado hace un año y si se ocupó por medio del concejal de Hacienda de recuperar todas las bajas de datas que obraban en poder de la administración de este ayuntamiento sobre todo cuando el auxiliar administrativo nos informa de la gravedad que conlleva no dar de baja las datas de recaudación pues se está desvirtuando toda la contabilidad desde hace muchos años al menos desde el 2016 tan grave es que la secretaria interventora de este ayuntamiento 14 días después de entrar nosotros a gobernar 29 de junio del 2015 solicita por medio de FAS a la oficina de recaudación Gialsa le remita las bajas datas de los años 2006 2007 2008 y 2009 la contestación de esta oficina externa con fecha 30 del 6 de 2015 registro de entrada 25 días del 2015 es decir un día después se adjunta este escrito es digna de leerse y es curioso porque de estos años han desaparecido así como 18 datas que no se encuentran y que tras tocarla la contabilidad para siempre si no aparece fiel reflejo de la desidia a vida pues no solo deja en evidencia la negligencia y falta de interés en este asunto sino también el descontrol y pérdida de bajas de datas remitidas por recaudación en aquellos años mencionados y lo que entendemos más hiriente para los intereses contables de la administración de este ayuntamiento se reclaman bajas de datas de 9, 8, 7 y 6 años anteriores cuando de sobra se sabe o se debería saber que los expedientes tienen una vigencia de 4 años pasado los cuales se envían a su destrucción dice nuestra secretaria interventora en el informe registro de entrada 4340-70 del 29 del 6 ya ha mencionado la necesidad de adoptar acuerdos sobre todas las bajas pendientes de aprobar y al pleno del día 29 de septiembre del 2016 solo se traen las bajas en un periodo determinado vuelvo a reiterar que es necesario se aporten al pleno todas las propuestas de bajas formuladas por el servicio de recaudación si como dice este informe en necesarios se aporten a pleno todas las propuestas de bajas formuladas por recaudación estos concejales nos preguntamos ¿por qué se dieron de baja en diciembre del 2010 solo las del 2010? ¿por qué no se llevaron las bajas de datas de los años 2006 a 2009 ambos inclusive junto a las bajas de periodo determinado año 2010? ¿o presuntamente hemos de pensar que según quienes formen el equipo de gobierno si se puede dar de baja las datas de periodidad determinadas? los concejales que suscribimos esta contestación nos preguntamos ¿qué se va a hacer si las 18 bajas extraviadas de los años 2006 a 2009 no aparecen? ¿dejaremos el resto de las datas sin dar de baja con la gravedad que conlleva para la continuidad y real que hay en este ayuntamiento? pues la secretaria de interventura reitera que es necesario se aporten al menos todas las propuestas de baja por recaudación por otra parte también venimos a recordar que en contestación a su informe del registro de entrada 4340 barra 16 el equipo de gobierno hoy en la oposición por medio del recurso perdón por medio del documento registro de entrada 4742 desde el 2016 del 4 de octubre se le propuso un calendario para llevar a pleno las bajas de data propuestas por recaudación para la que señora secretaria interventora tuviese tiempo suficiente para hacer los informes pertinentes y a cuya propuesta no hemos recibido contestación alguna se adjunta copia que da certeza a que estos concejales si no si nos ocupamos de la baja de datos ha transcurrido más de un año tiempo más que suficiente para haber emitido los informes pertinentes por esa intervención y haber propuesto su llevada a pleno para su aprobación y baja en contabilidad pues no en vano estas tareas entran dentro de sus competencias como secretaria interventora y a los concejales todos nos aprobamos y a los concejales a nosotros su aprobación o no en el PRI y esto es lo que el registro de entrada y de su derecho es 4050 y un la secretaria por alusiones que ha pedido la sí bueno el informe no ha sido una aventura pero el informe es un ratito de lo mismo que usted es un pleno que se tiende es verdad que ustedes son los grupos que van a hacer la la pero no se aprobó no se aprobó ninguna pero ahora ustedes encima de la mesa no se aprobó entonces perdone es que yo no perdone no se ha aprobado no se ha aprobado ustedes no votaron ustedes no votaron encima de la mesa por el informe subió entonces no hay ninguna baja aprobada no hay ninguna baja aprobada recae la única persona que la tesorería es un clave de exacto ya de una vez de una vez si recae mi persona no ha sido porque usted me ha nombrado tesorera no no porque usted lo pidió porque usted lo pidió señora porque usted lo pidió soy secretaria y la secretaria ¿cuáles son las comunidades de la mesa hemos hecho alegaciones para hacer réplicas si me hacen alusiones a mis funciones si me hacen alusiones a mis funciones tendría hecho réplica bueno solamente perdón quiero decir perdón quiero decir lo siguiente vamos a ver si tenemos un pleno que bueno como llevamos tanto tiempo la verdad tenemos un pleno que tenemos 16 puntos vamos por el tercero es decir se nos puede hacer eterno o llevamos a un catering que nos traiga algo de comer aquí o algo parecido porque si no nos damos prisa entonces vamos a intentar ser ágiles por favor si podemos porque para algo hemos estado dentro discutiendo discutiendo no hablando podemos ser si podemos ser ágiles nos lo vamos a agradecer todos eh tiene la palabra Ana la palabra Gracias. 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 Yo no estoy totalmente de acuerdo y voy a decir por lo sencillo. No estoy de acuerdo en el sentido, como bien has dicho, ahora mismo en el ayuntamiento, según el informe de la secretaria y porque están ahí, hay, por hablar en cifras redondas, casi medio millón de euros, 460 y tantos mil euros. Es decir, están ahí. Es decir, nosotros lo que desde que llevamos aquí, el equipo de gobierno que ha entrado, lo que estamos haciendo es pagar deuda, deuda pero de ejercicios muy anteriores. Es decir, como el tema de CESPA, como el tema de que luego se va a pagar costas de Serjón, como el tema de que hay que devolver préstamos por subvenciones que ha habido, que hay que devolver a la administración pública una de treinta y tantos mil, otra de cuarenta y tantos mil. Es decir, esto no es culpa de este equipo, por lo menos lo que compete a mi gestión. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, es decir, quiero decir, no, pero quiero decir con esto que es decir, la gestión nuestra, porque es que estamos al mínimo, o sea, no gastando, lo que pasa es, claro, estamos arrastrando lo que estamos arrastrando, pero esto es culpa de quien sea. Es decir, pero no por nuestra, no por nuestra, vale, también, 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 pero solamente en indemnizaciones de despidos también llevamos un pastón, por decirlo de alguna forma. Vale, llevamos un pastón. Por lo tanto, pero bueno, pero quiero decir, por ir al grano, por ir al grano y no, si no nos liamos, ¿no? Es decir, en el tema de este, que aquí no hay, es decir, en el informe que hay de la secretaria y de las soluciones que hay, yo lo que estoy diciendo y lo hemos acordado, aquí yo no sé si habrá que votar, pero sí lo que tenemos es el compromiso que hemos adquirido de hacer de la petición de ese préstamo, que yo no sé si aquí no lo pone que hay que votar, pero que habrá que votar para que quede, digo yo, que quede constancia de que estamos de acuerdo en pedir ese préstamo cuando veamos realmente cuál es la cifra que hay que pedir. Si estoy de acuerdo, si la solución no es pedir un préstamo, pues habrá que votar para que no votemos algo sin tener números reales. El tema es que si no hagamos aquí un bonito lo que nos escuchen los señores, sino que... No, pues aquí solamente es decir cuando, exactamente, cuando sepamos la cantidad que verdaderamente nos va a sacar del atolladero, entonces diremos, ¿vamos a pedir ese préstamo? Estamos diciendo que a lo mejor no se contradice con esto de las 312.000, y a lo mejor son menos o son más, es decir, pero esto tenemos que verlo. Por tanto, yo propongo que votemos como hemos acordado ahí dentro, el pedir... Bueno, ahí dentro era por unanimidad, yo no sé si aquí hay diferencia, pero bueno, votar... Yo creo que yo quería preguntar, yo pienso que no se tiene que preguntar, el pedir un préstamo, no pedir un préstamo, no pedir un préstamo, que el informe de la señora secretaria es un número que sugiere... Pero vamos a ver, un momentito, pero vamos a ver si es posible solución, la solución... Pero la solución es pedir, hay tres soluciones que dan en el informe, uno de ellos es pedir este préstamo, por lo tanto, hemos decidido y hemos hablado de pedir el préstamo, ya está, hemos votado ahí dentro y bueno... No hemos votado, yo vuelvo a recordar... Eh, estoy de acuerdo en que si es de fecha de pedido el préstamo... Pero en este punto, yo no voy a votar que sea un préstamo... ¿Favorable en qué? Es la secretaria de la República, no tiene nada... ¿Dónde está el informe de favorable? Perdón... Eh, Jesús tiene la palabra, por favor... Vamos a ver, señores, señores, un momentito, por favor... Señora secretaria... ¿Cometemos a un hedor en aprobar ese presupuesto que hay un dado a la solución? ¿Estamos dentro de ley? El préstamo... El préstamo... Tiene que aprobarlo con el alcalde o con el pleno... Exacto... Entonces, eh... El préstamo... Está bien con las propuestas... Tenemos que... Las propuestas que tenemos... El préstamo... El préstamo... El préstamo... El préstamo... Ya se... Ya se... Ya se... El préstamo... El préstamo... No, no, no... Exactamente... 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 Declaración de intenciones... Muy bien... Declaración de intenciones... La votamos, ¿verdad? La vamos a votar... La vota a favor de pedir este préstamo... ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarto... 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 Cuarto punto en el orden del día... Es la consignación presupuestaria... Eh... Para la plaza de vicesecretario, interventor y tesorero... Esto... Les digo para que... De alguna forma... Sepamos todo... De dónde estamos... Y lo que estamos es la... Bueno... Pues la piedra filosofal... Por decirlo de alguna forma... De los problemas que... Que hemos tenido internamente... Hay que reconocerlo... Hay que decirlo... Es decir... Hay compañeros... Que no están de acuerdo en esta... En esta... En esta... En esta plaza... Eh... Yo... Tengo que reconocer... Y lo voy a hacer públicamente... De que... Eh... Cuando no estaba aquí dentro... Es decir... Era uno de los que no creían... Que esta plaza era... Eh... Necesaria... En el ayuntamiento... Ahora que he estado dentro... Que estoy dentro... Es cuando me he dado cuenta... Que verdaderamente... Hace falta... Es una de las... De las... Figuras... Que más hace falta aquí... Lo he anunciado aquí varias veces... En esta misma sala... Es decir... De que más hace falta... Es... Esa figura... Porque... Es cierto... Que tenemos... Muchos atrasos... De... Porque no se pueden dar abasto... A todo de... Sobre todo de cobro... Y... 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 Gracias. 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 Bueno, pues esta consignación presupuestaria… Perdón. Gracias, profesor. En el momento de lo que se está diciendo, el presupuesto de 2018 está en caer. Entonces, ahí tiene usted la posibilidad de poder tener cualquier presupuesto que es necesaria para contratar a esa persona. Por eso, lo único que estamos diciendo, entre que se presenta la oposición, se presenta todo el margen probable que pase febrero y, sin gusto, haría creerlo para esta oposición. Lo cual no es eminente la concentración, sino simplemente el reconocimiento de esta plaza. Bueno, pues venga, votos a favor de la plaza de vicesecretario, tesorero e interventor. Gracias. 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 ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. Acuerdos sobre el pago de los incentivos de productividad a tres auxiliares administrativos, que dejó pendiente el anterior equipo de gobierno. Esto es un tema que se lleva arrastrando hace tiempo, desde que salió el anterior equipo de gobierno, a tres trabajadores de aquí de la administración, pues se le asignaron por productividad unas cantidades que, por unos motivos u otros, todavía a día de hoy no han cobrado estos trabajadores. Ahora mismo, uno de los temas que hemos decidido, dentro de Acordado, es decir, esto estamos de acuerdo, todo el mundo, todos, porque es verdad, estamos de acuerdo en el tema de que son trabajadores que tienen una superproducción de trabajo y que se merecen ese trabajo. Hemos decidido, que es verdad que ahora mismo, si no como está el tema de la consignación presupuestaria, que no hay, hemos decidido que aprobar, aprobar el pago de esto, el pago hasta del 1 de enero, con carácter retroactivo, según estaba, hasta el 18 de octubre, esos atrasos, después el convenio, que todavía se está negociando, regularizará esos sueldos, pero por lo menos que haya el compromiso, hasta que haya consignación, como se ha hecho con otros trabajadores, haya consignación, pues reconocer el pago de estos atrasos. Es lo que hemos acordado dentro y es lo que vamos a pasar a votación, si estamos de acuerdo y que cada uno... Paco. Gracias. 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 Sí. El punto número seis, informe de la sentencia 245 barra 2017 de Eva Soria Guijarro. Es la trabajadora del ayuntamiento que, como sabéis, se despidió, ganó el juicio y, bueno, solamente decir que hay que traerlo a pleno, hay que dar la sentencia, el fallo es que hay que admitirla o indemnizarla. Entonces, bueno, ella decidió que no quería trabajar, por lo tanto, le dijimos, vale, si hay un acuerdo con ella, no podemos pagar, no hay la cantidad, la cantidad de 10.835, bueno, si hay un acuerdo en pagarlo en seis meses, que está aquí el acuerdo, es dar informe al pleno. Javier. Bueno, si ustedes la permiten, se paga más cantidad de dinero a esa persona con la remisión, que por la indemnización, que por la indemnización media, más encima, en las nóminas de todo este año, en algún concurso, ya no tenemos que ver con él. ¿De quién estamos hablando, Javier? Por ejemplo, de la duplicidad que tenemos por la señora que está en asuntos sociales, que está duplicado su puesto. Hemos dicho muy malo, que está en asuntos sociales, que nos está hablando de la indemnidad, la cual tiene asistente social legal. Y aquí está en las secciones de las secciones de las secciones de asistente social, cuando creo, creo, tengo entendido que todavía no tenía la asistente social, porque se la ha pedido en varias ocasiones y nunca la ha presentado. Luego también tenemos una señora técnico, que ustedes le admiten también, ganando un dineral por ella, y duplicando ahora con un servicio de arquitecto, el cual, fijan ustedes aquí en un pleno, que tenían que mantener nada más, porque todas las cosas que esta señora no estaba financiando. No sé si a día de hoy, si hubiera financiado o no, según dijeron ustedes, ¿eh? No estaba financiando. Ahora mi pregunta, que me lo puedo hacer, me contestan, que es, si esta señora no está perdiendo, de técnico municipal, y está contando como tal, ¿qué funciones está haciendo en el ayuntamiento? Claro, si yo estoy pagando a un técnico, y estoy pagando a un arquitecto, que es el que está haciendo los informes, y el que está validando, y el que está haciendo los informes, lo quisiera saber, para qué ustedes readmiten a esta persona que dicen que no está colegiado, o sea, que no está dando el servicio que tenía que hacer. Bueno, yo, perdón. Luego, como usted bien dice, usualmente, en esta sentencia, el juzgado le dice que puede usted readmitir o indemnizar. Bien, pues con los tres casos que ustedes readmitieron, dijo usted aquí, en la sesión plenaria, que el juzgado le había obligado a readmitirlo. Sí, sí, una de dos. ¿Me quiere decir que el juzgado tiene los tiempos de las sentencias, cuando estos casos, sabe usted de eso, que está en uno de los sindicatos, que está en uno de los sindicatos, son todos iguales, que es, readmisión o indemnización? En ese momento no confió, entonces, diciendo que es que le había obligado el juzgado a readmitir este caso. No, no, bueno, te permito que haya dicho esto, pero te lo voy a demostrar con la sentencia. Es decir, vale, no tengo condición que diría que mintió. Por favor, que te lo digan los propios... Bueno, es que está hablando de Marta, está hablando de Marta. No, no, de Marta, está hablando de Marta y Marta estaba obligado a que... Está obligado a... Por favor, prejuicio nulo, lo juicio nulo, por favor. Pero, hombre, pero... No, 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 pero el otro de Estado se lo ha admitido porque este equipo de gobierno decidió admitirla. Ya está. Pero, por favor, déjame, vamos a llevar las cosas... Vamos a ver, no se digan cosas que no son ciertas. Pero, bueno, pues déjame que yo te contesto. Me estás haciendo una pregunta y yo te contesto, es decir... ¿Qué es lo que van a hacer en el caso de Lourdes Garrido Díaz? Porque el Estado probablemente también le dice lo mismo. Que le indique o que la admite. No, no, la admite, la admite, la admite, la admite. Y solamente... Ahí es el de indignite. No solamente está reclamando cantidad, por favor, Javier. Pero le dice que la admite o que la admite. No hay una situación, ¿verdad? 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 Vale. Yo te... Yo te... Yo te... Lo de Marta no te... Lo de Marta no te puedo decir nada, pues ha sido anteriormente. La verdad, yo personalmente, no estoy ahora mismo la sentencia de cómo ha quedado. Ahora, te hablo de la sentencia en un principio de Marta Cejudo. Marta Cejudo, sabes que el juicio fue nulo. Por lo tanto, nulo significa que hay que readmitirla. Los motivos, lo que sea, readmitirla. Este equipo de gobierno, ahí no había más remedio que readmitirla. Bueno, el tema de Conchi, Concepción Agüe, es decir, pues también es verdad que se podía haber tomado la decisión de indemnizarla, pero se tomó la decisión, porque así se acordó el equipo de gobierno de que este puesto, pues, juzgado López se decidió de qué a readmitirla. Entonces, quiero decirte que hasta ahora, hasta ahora, de los puestos que los trabajadores han decidido que ha ganado juicio, bueno, pues ya han querido trabajar, han vuelto a trabajar. Es decir, han querido trabajar. El tema de la duplicidad que se está diciendo, es cierto que nosotros hemos, yo personalmente, y algún concejal también, pues esa duplicidad, primero teníamos a un, o tenemos a un arquitecto que nos está haciendo los proyectos, los proyectos de tanto del plan PIR, o sea, de decir, de alguna forma, tampoco, perdón, 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 de todas formas, tampoco Isidoro, la verdad es que se está bastante, una persona que contactaron ustedes, y que estamos, la verdad, yo, en lo personal, bastante contento en la forma de trabajar, ¿no? Un hombre que está trabajando, sin cobrar grandes cantidades, que está cobrando, creo que son 800 y algo euros mensuales, es decir, y está desarrollando un trabajo, la verdad, muy superior. Por lo tanto, el referente al tema de marcas de escudos, pues es verdad que ahora mismo, pues las funciones que tiene, es verdad que no está colegiada, o sea, es decir, ella no está colegiada, no, sino que no está pagada, o no ha pagado el colegio, no tiene, no está colegiada, bueno, pero ella es arquitecta, ¿no? Quiero decirte, entonces, bueno, también un poco la planteamiento que nosotros nos hemos hecho, y lo sabéis, creo que lo hemos, y si no lo sabes, lo digo aquí, que no hemos planteado, lo que pasa es que todo a la vez no se puede hacer, es verdaderamente sacar a concurso la plaza de arquitectos, sacarlo a concurso con una jornada, o sea, es decir, simplemente de dos días de trabajo, proponerlo aquí, o sea, sacarlo de esas condiciones. No se han hecho, pues porque, bueno, porque tantas cosas que estamos arrastrando, pues la verdad es que no se han hecho, pero que es lo prioritario que hay que hacer, es sacar esa plaza a concurso, de arquitecto. No, pues sacarla y que se presente, que quiera presentarse tanto ella, él o quien quiera. ¿Un arquitecto no hace falta? ¿De dos días? ¿De dos días? ¿De dos días? ¿Yo he dicho que no? ¿Dónde he dicho yo eso? Dímelo ¿dónde, por favor? ¿Te han dicho que en este municipio, ahora mismo, en el volumen que tenían... Te estoy diciendo que no. ¿Se toma la decisión de transmitir a la persona o el equipo? ¿Se toma la decisión? ¿O le ponemos que se quede realmente? ¿Se toma el primer? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo tengo ahí para que usted lo vea. Así que no dudes cuando ustedes no se lo han pedido que ni ella la presentaron. En el pleno de julio, aquí presente a Hipólito, cuando salió en vallar, se lo presenté a su hijo. No, no, si eres un mentiroso, te lo digo donde lo tenga que decir. Salido ahí, no me has dado nunca, 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 Jesús. Eh, 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 eres un mentiroso. Calma, 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 calma. Jesús, un momento, voy a poner para desbostárselo. No, señor, estoy tranquilo. Venga, vamos a seguir. No, no, señor. Pero que no vamos a saber, si no se has vendido por nada, que no vamos a saber. Tú no tienes palabra. Venga, vamos. Oye, oye, esto es de seguir así. Oye. Tú eres un falso, ¿no? Un falso que no tienes que estar ni aquí. No, por favor. Pido que se suspenda el pleno por eso. Venga, vamos a ver, por favor. Oye, silencio, por favor. Hostia, pero, pero si vamos. Yo, por, vamos a ver, por favor, silencio. Silencio, por favor. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver si somos capaces de continuar, por favor. Íbamos bien, pero como siempre, pues bueno, ahí. Vamos, pasamos. Yo te tengo pedido la palabra, señor. Perdón, perdón, Paco, perdón. Estoy mirando para allá. Es diferente a lo que ha dicho el señor Laguna. Señor Laguna. Por favor, silencio. La palabra que pidió, te despido. Yo le pregunto a la señora Laguna. ¿Por qué está usted citado y no se presentó a la palabra, señor Laguna? Mire, lo voy a tener muy sencillo. Porque a mí el juzgado no me requerió. Igualmente que me presenté a la de doña Eva, porque insistieron ustedes que estaba requerido. Cuando llegué allí, me dijo el secretario que qué hacía yo allí, ¿vale? Me lo dijo el abogado que ustedes mandaron, porque el abogado que venía en representación del ayuntamiento no se presentó. Y mandaron a otra persona al cual le entregaron la documentación un jueves, un lunes, era la de doña Eva. ¿Estoy hablando con él? Pero se le requirió en ese oficial. No. No. Yo le recuerdo... Lo único que me entiendo es tú. ¿Sabes? Porque cada vez que has cogido, sí. Tú te estás diciendo que me entiendo. Oye. La vez que estás diciendo que eso, es mentira. Nunca me ha recibido el problema. Oye, por favor. Pero vamos a ver. Yo creo que esto no puede... No puede seguir así, por favor, Hipólito. Esto no puede seguir así. ¿Por qué tiene que interrumpir? Pero no puede seguir así. Pidió, por favor, que se calle todo el mundo. Si no, esto se levanta la sesión y perdemos todo aquí, ¿eh? Por favor. Vamos a ver. Creo y quiero recordar a todos los concejales, por favor. Por favor. Quiero recordar a todos los concejales que no estamos hablando ni siquiera del punto del día que tenemos aquí. O sea, hemos salido... Hemos salido por los cerros de... Hemos salido por los cerros de Úbeda, de verdad. Vamos a poner un poquito de cada uno de nuestra parte, por favor. Vamos a pasar al séptimo punto, por favor, rápidamente, porque si no es que esto de verdad no puede ser. Nombramiento del juez de paz, del juez de paz titular, secretario titular, institución del juez de paz. Vamos a ver. En el punto número siete, ha habido... Esto ya tenía que estar hecho desde el mes de junio del año pasado, pero bueno, no se ha hecho por unos motivos u otros. Lo que está claro es que ha habido... Hay tres solicitudes, hay tres solicitudes, de las cuales tenemos que... Una que es completa, con toda la documentación requerida, es de don... A ver si está aquí el nombre. Juan Carlos Muñoz Galán, creo que es el apellido segundo. Juan Carlos Muñoz Galán, exactamente. Que bueno, ha presentado su... Este hombre, creo, si no me equivoco, ha estado ya aquí. Ha traído toda su documentación en regla, todo bien. Otra solicitud, que solamente ha sido por registro, detrás de registro, es de Susana Rojo Martínez. Ha metido la solicitud. Y otra, que es la de María Amparo Bolaño, que es la que está actualmente, que ha dicho que, bueno, que pone que... Que la tengamos en cuenta en caso de que se la renueve estos cuatro años. Nosotros, si estamos de acuerdo, que esto no hemos hablado dentro, yo creo que la del juez de paz debería de ser. Este hombre, Juan Carlos, primero porque tiene la documentación completa de todo. Después también habrá que nombrar, hay que nombrar, perdón, secretario y sustituto. Yo creo que los tres puestos podrían ser, pues, el titular, Susana, se le requerirá la documentación que hace falta y se la tiene. O sea, la secretaria... a ver si tengo el orden del día. ¿Cuál es el...? Secretaria titular e institución. Y que sea la sustituta la que está actualmente ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿De saber por qué? O sea, titular. Con Carlos Muñoz Galán. Secretaria Susana Arrojo Martínez. Secretaria Susana Arrojo Martínez. Y la... y... sí. Y la sustituta después de paz... Pues esta... Bolaño. María Amparo Bolaño Blanco. Eh... votos a favor, por favor, de estas tres... No, 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 votos a favor. Hemos dicho, estamos a favor. No, pero si... Estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo, en esto no hay problema, hombre. Ya está. Sí, con unanimidad. Si lo hemos votado dentro de... A ver, el... 8, dar cuenta al peso del voto de normal. Bueno, pasamos al punto número 8. Hay que requerir la representación, claro. Si no la trae, pues no será el siguiente, la que está ahora mismo. El punto número 8 es dar cuenta al pleno sobre el borrador de las normas del Consejo de Sabio y Participación Ciudadana. Sabéis, esto es un tema que, bueno, que lleva arrastrado tiempo. Se pidió en un momento a los diferentes partidos políticos que asumieran el tema de o presentaran las propuestas. Hubo una propuesta solamente de Serracines Puede. Después, bueno, el tema del Consejo de Sabio y Participación Ciudadana se solicitó hace tiempo... ¿Está poco? Bueno, pues entonces yo, lo que está claro... No, perdón. Lo presentaron, lo presentaron Serracines Puede. Bien. Yo, esto es un tema que aquí tenemos que participar todos. Tiene que presentar ni Serracines Puede, ni Frenno, ni PP, ni nadie. Solamente es una participación ciudadana que tenemos que, bueno, para que todo el mundo es la idea. Y ahí va a estar ese borrador que estará expuesto durante 30 días y todo el mundo puede aportar ideas. Todo el mundo, aquel que quiera, puede aportar ideas para, bueno, para enriquecer este documento que se aporta aquí. Es una, es solamente, pues bueno, un borrador que se pueda ampliar y todo lo que quiera. Por lo tanto... Bueno, pues vale para dar participación a todo el mundo, a todo el que quiera participar. ¿No lo han leído, el borrador? Gracias. 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 Por favor. Gracias. 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 El décimo, no lo tenemos aquí, pero todo el mundo tiene... Bueno... Tenéis los planos y todo esto. Es el tema de aprobación del proyecto de la Casa de la Juventud. Bueno, uno de los temas, y ahora daré la palabra a los demás que quieran intervenir, una de las cosas, y la verdad es que creo que con buen criterio y con, bueno, uno de los temas, tenemos una casa que tiene 340 metros cuadrados de, ¿qué? Es una casa, no os cuento, grande. Entonces, quizás uno de los temas también, que tenemos que hacerla más polivalente para más cosas, que entra dentro, entra dentro porque una casa de la juventud, de tal forma, se pueden meter más cosas, y de todas formas también para que sea de alguna forma también rentable, es decir, que no vaya todo el coste a nombre del ayuntamiento, es decir, meter pues alguna sala, se me está ocurriendo, pero eso posteriormente se podrá decidir, ¿no? Es decir, pues una sala de judo, una sala de kiro, una sala de otros temas, para que de alguna forma, y la casa, o llamarla y ponerle otro nombre. Nosotros, ha habido una propuesta que ahora la ampliarán si quieren, yo por mi parte no tengo ningún problema, es decir, ningún problema de que ese edificio, pues pueda albergar no solamente a chavales de 15, 10, 12, 15 o 18 o 20 años, sino que valga para más temas, ¿no? Por lo tanto, yo, esto, el compromiso, solamente hay que hablar técnicamente con el técnico, en este caso para arquitectos, está hecho, pero vamos, el proyecto está hecho, solamente que la sala, pues ahí podemos meter lo que se acuerde en su momento. Yo, a partir de ahí, os dejo la palabra que queréis hablar. Gracias. 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 De acuerdo, pues bueno, ese compromiso existe. Luis. Gracias. 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 Bueno, pues aquí hay que votar. ¿Votos a favor de la aprobación del proyecto de la casa multiuso o polivalente? Multius. Vota a favor. El voto es en contra. Atenciones. El punto número 11, dar cuenta al pleno, dar cuenta al pleno del informe sobre la auditoría de las viviendas públicas. En la auditoría voy a leerla porque tampoco es, perdón, el informe de qué es lo que se le pidió a este hombre. Sabéis que en principio el problema, ahora algunos han llevado una decepción, pero de eso se trataba, de demostrar que si había o no había y qué es lo que había detrás de todo esto. Bueno, pues lo que he sacado en este informe lo voy a pasar a leer porque tampoco es muy largo y creo que aquí pues sí es conveniente de que todo el mundo, bueno, la auditoría y servicios empresariales, informes y procedimientos. Bueno, el alcalde, hemos realizado los procedimientos acordados con ustedes relacionados más adelante y que corresponden a la comprobación de la adjudicación de 75 viviendas sociales durante el periodo 2006 al 2009, pertenecientes al conjunto inmobiliario ubicado en Serracines Anejo al Ayuntamiento de Fresno de Torote, Madrid, entre las calles Camino de Valdeavero y Mulacén y Teide. Nuestro encargo se ha llevado a cabo de acuerdo con la recomendación técnica emitida al respecto por las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, basada en las normas técnicas de actuación profesional generalmente aceptadas en España, sobre mandato para realizar procedimientos acordados. Atendiendo a la naturaleza específica de este trabajo, de procedimientos acordados, corresponde al Ayuntamiento de Fresno de Torote, como usuario del informe, obtener sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos obtenidos sobre lo que se informa. No me lo sé, señor. No, señor. Bueno, oye, 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 dale. A mí no, a mí no. No, tú. Vamos a seguir, por favor, lo pido. Ahí tienes un diploma. Vale, pero a mí no me tiene. No, no estoy de acuerdo. Lo que demuestro es que sí tienes diploma. Como usuario del informe, obtener sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos obtenidos sobre los que se informa. Conforme al anterior, los procedimientos de aplicado han sido los siguientes. Uno, realizar una revisión analítica de los estados financieros obteniendo las variaciones del expediente. Analizar. Para determinar que están incluidos todos los movimientos de dichos expedientes. Dos, consulta de las actas de aprobación de los expedientes y comprobación y análisis de la documentación soporte. Tres, verificar las cuentas bancarias, cerciorando de que los movimientos bancarios coinciden con los reflejados en la contabilidad. Cuatro, conciliación de todos los apuntes contables de los expedientes con los soportes contables y su inclusión en los acuerdos de pleno. Cinco, circularizar a los adjudicatarios de las viviendas para confirmar importes de venta con los pagos realizados por los mismos. Seis, circularizar, en su caso, la entidad bancaria a los efectos de obtención de los movimientos afectados. Siete, obtener certificación del registro de la propiedad de la inscripción de la venta de las viviendas y conciliar los datos con los contratos y con la contabilidad. Ocho, comprobar los expedientes de todos los adjudicatarios a los efectos de determinar que se cumple con los requisitos y los baremos aprobados para la adjudicación. Nueve, determinar si existen saldos pendientes y su comprobación, confirmando los mismos con los documentos soporte. Diez, indagación con el personal municipal afectado en los expedientes respecto de las tareas de los correspondientes a la ejecución del expediente de acuerdo de este trabajo. Once, análisis de la documentación soporte afectada, aportada por esta corporación, así como solicitud de aquella otra que se considera necesaria y que se le solicite en el curso de nuestro trabajo. Doce, verificar el IVA correspondiente a estos expedientes. A continuación, informamos de los hechos concretos que se han puesto de manifiesto en la ejecución de nuestro trabajo. Se han vendido 75 viviendas con su trastero y plaza de garaje correspondiente, además de las 19 plazas de garaje restantes no asignadas a viviendas concretas. Para todas ellas se han formalizado la escritura pública correspondiente y se han realizado la inscripción en el registro de la propiedad. Las viviendas número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 30, 35, 37, 40, 50, 59, 64, 69 y 74 no presentaban expedientes de adjudicación y comprador de la vivienda, con la documentación soporte necesaria para el cálculo de su puntuación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de adjudicación de las viviendas. Las viviendas 9 y 20, a pesar de tener el expediente de adjudicatario, resultaban con una puntuación de cero. De las viviendas número 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 50 y 59, no aparece la adjudicación a su comprador en el Pleno del Ayuntamiento. Solo se realiza la publicación de las adjudicaciones del acta del Pleno del 23 del 11 del 2006. Se realizó un procedimiento de circularización a los adquirientes de las 75 viviendas, para la confirmación de los datos obtenidos en la venta. De las 67 cartas certificadas enviadas a los adquirientes, que siguen siendo propietarios de las mismas, se recibieron 11 cartas de vuelta, que se volvieron a enviar de nuevo, recibiéndose de vuelta 8, las viviendas 10, 13, 21, 30, 32, 50, 60 y 65, Por otro lado, de las 8 viviendas restantes, en las que su actual propietario no coincide con el comprador, se han enviado cartas al actual propietario, en solitud de domicilio del anterior propietario, de las cuales no se han obtenido ninguna contestación. Viviendas 15, 34, 37, 43, 62, 64, 67 y 75. Como resultado de este procedimiento de circularización, no se han obtenido datos distintos a los que figuran en los registros del Ayuntamiento. En la devolución de los importes cobrados realizadas en los casos de renuncia, no se han descontado la penalización del 3% que señalan los contratos de compra. A Sergio Rubio Calzado, Maribel de la Oliva, Agustín García Nieto y Samuel García Monfredi, en la conciliación de los apuntes contables hemos detectado que no se ha contabilizado en el ejercicio 2007 el importe de 833.000 euros, correspondiente a la certificación 19-20 de abonado con la Caixa, 18 del 12 del 2007. Se ha contabilizado en la partida 78 en vez de la 601. Los apuntes siguientes. Vivienda 11, no voy a decir el nombre, pero bueno, las cantidades 20.000, 18, 21.000, 21, 21.000, José Barriga 21.000, perdón, 29. Se han contabilizado en otras partidas cuando corresponde contabilizar la partida 601 los siguientes apuntes. Vivienda 1, menos 20.000, vivienda 14, menos 2.222. Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoría ni una revisión hecha de acuerdo con normas técnicas de auditoría, no expresamos opinión de haber aplicado otros procedimientos adicionales. Se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales lo habríamos informado. Este informe de procedimiento acordado se emite únicamente para su finalidad anteriormente mencionada, para uso exclusivo de ustedes y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad o ser distribuido a terceros. Nuestra responsabilidad se establece únicamente frente al destinatario del informe. Esto es el informe que emiten estos auditores. Hay un informe que ha emitido la secretaria, lo pasará a leer ella, si quiere leerlo. No, pero lo cierto es que se hizo después, una vez que se ha emitido esto, y se ha mandado, bueno, perdón, se ha mandado, Bárbara ha certificado que lo ha mandado, otra cosa es que ha llegado. A ti te ha llegado, ¿no? Claro, allí por la tarde. Yo no sé si queréis que se lea el informe, porque es, bueno, no, si tienen ellos, tienen todo. ¿Lo leo? Sí, eso, sí, venga, sí. Voy a ir, por favor, a Paraguay, porque estoy seguro. Un informe que me interesa la esta cosa grande. El programa fue lo presentado por la empresa Luise, el día 17 del 18 de la Comunicidad. Estudio fue presentado en la primera de las cuestiones y en la primera de las cuestiones que se presentaron. Con algunas cuestiones que se presentaron en la empresa Luise, con registro de entrada 4019-2017, se informa sobre la explotación de las viviendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 30, 35, 37, 40, 50, 64, 69 y 74 que dice que no presenta el expediente del adjudicatario, esta funcionaria desconoce la situación de sus expedientes pues toda la organización relativa a la selección de los adjudicatarios, firma de contratos privados y escritura se realizó con el gesto contratado al efecto don El Mundo Fis. Sobre si los adjudicatarios de las viviendas no viviente resultan de puntuación cero se desconoce, pues la asignación de puntuación a los adjudicatarios no se hizo por los empleados municipales sino por el señor El Mundo Gil, contratado al efecto Sobre las viviendas 2, 3, bueno, un montón de viviendas hasta la 5, 7, 9 si no aparece la adjudicación a su compradora en el pleno del ayuntamiento si no aparece en el pleno del ayuntamiento entiendo que es porque no se llevaron y se realizaría la adjudicación por el señor alcalde directamente el personal del ayuntamiento no participó ni en meremaciones ni en la forma de los contratos ni escrituras Sobre si se realiza la publicación, las adjudicaciones de acta del pleno del 23 del 11 de 2016 no corresponde a esta funcionaria la ejecución de los acuerdos de pleno sino que es competencia el señor alcalde en base a lo dispuesto en el artículo 21 letra C ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento Sobre procedimiento de circulación a los 75 adjudicatarios para la confirmación de los datos no corresponde a las funciones de esta funcionaria Sobre si en la devolución de los importes cobrados realizados en los casos de renuncias no se ha descontado a principio del 3% y señalan los contratos de compra a tres adjudicatarios se desconocen y se desconocían los contratos privados firmados por los adjudicatarios al haberse encomendado esta función al señor Céstor o en el Mundo Gil y los pagos fueron ordenados por el señor alcalde Sobre la consideración de apuntes contables dicen que no se ha contabilizado en el ejercicio 2017 y el importe 833.000 correspondientes a la certificación 19 de 20 abonado por la Caixa Se omite por Audisey la contestación remitida por la usuaria de contabilidad y en el extracto del banco remitido se puede ver que el día 18 de diciembre se abrió la certificación 19 de 20 y el día 21 de 2 se puede ver un asiento de cargo por el importe 831 existiendo en la contabilidad un apunte de 1.141,81 euros de intereses de pagares de la cuenta de las viviendas es como si se hubiera compensado el ingreso con el pago y se hubiera grabado solamente la diferencia es porque se ha efectuado así porque esta funcionaria no se dedica a la grabación de apuntes de contabilidad el pago de las certificaciones 19 y 20 se produce en fecha 30 de junio del 2008 y luego ha hecho un complementario esta mañana que la certificación número 19 y número 20 se contabiliza el ingreso a primeros de año del 2018 y nada más leído el informe presentado por la empresa Odisee en cumplimiento del encargo encomendado por este tipo de gobierno en relación a la auditoría de las viviendas sociales estos concejales que suscriben han de manifestar que primero en 16 viviendas no hay expedientes de adjudicación segundo en dos viviendas si hay expedientes de adjudicación pero con puntuación cero tercero en 16 viviendas no aparece la adjudicación a sus compradores en pleno solo se publicita las adjudicaciones del acta de 23 de noviembre del 2006 manifestándose que los procedimientos seguidos no corresponden con los exigidos para las adjudicaciones de vivienda o lo que vulgarmente se diría se han adjudicado a de cuarto se demuestra que no se ha cumplido con los procedimientos contables dejando de contabilizar un importe de 833.000 y lo pongo porque yo ignoraba que había ese otro informe por eso yo lo pongo aquí pero lo damos por obviado se han venido cometiendo errores en los apuntes contables llevados a estos apuntes de la partida 601 a otras partidas como la 78 así mismo nos vienen a decir que los procedimientos hechos no vienen a constituir ni una auditoría ni una revisión hecha de acuerdo con normas técnicas de auditoría y por tanto no emiten opinión señor alcalde para llevar a esto no había hecho falta hacer este pseudo auditoría y gastos indígenas pues más o menos estas conclusiones eran box popular se dice que de haber utilizado otros métodos se podría haber llegado a otras conclusiones es decir nos están diciendo que no han tenido facilidades para llegar a profundizar en el tema por eso echamos de menos que no se nos informe de haber utilizado fondos finalistas destinados a la ampliación del colegio procedente del banco de crédito local en pagar anticipadamente proyectos y certificaciones de obra a la empresa constructora de la vivienda social y que cuyos pagos se encuentran reparados por la intervención de este ayuntamiento de que en la contabilidad derechos a cobrar de presupuesto cerrado figuren pendientes de cobro 5.907.724.58 euros perteneciente a la no contabilización de las amortizaciones hechas por los adjudicatarios al subrogarse o no las hipotecas con la caixa u otros pagos también echamos de menos de que no se hable del aval de 318.358.26 euros prestado por Sejón para hacer frente a los desperfectos o defectos ocultos en la construcción después de terminar las viviendas sociales y de cómo se han venido justificando gastos o reparaciones de las mismas con cargos a dicho aval creemos que aun no teniendo aplicaciones los procedimientos y normas técnicas de auditoría podría haber profundizado en recopilar los tipos de vivienda que se construyeron el precio máximo de venta fijado por la comunidad autónoma de Madrid precio de los garajes y traseros precio final incluido el IVA y por el procedimiento de circularización hacerla comparativa con los importes pagados por los adjudicatarios según escritura pública y nota registrada en definitiva una auditoría más completa que justificase al menos los gastos pagados esto para que Antón Menotas y la secretaria está presentado con el registro 4053 de hoy yo lo que quiero contestar a este escrito Hipólito y a todos vamos a ver nosotros en un principio que es lo que pedimos que es lo que queríamos que es lo que porque en el informe en los 12 puntos que he anunciado antes es lo que estábamos pidiendo es decir estamos pidiendo un informe de todo lo que ha sido la adjudicación y el proceso que ha tenido la adjudicación de estas 75 viviendas por lo tanto es los auditores es lo que han hecho es decir auditoría como auditoría y tal no es una auditoría es un informe del desarrollo del proceso de adjudicación de estas 75 viviendas y lo que han encontrado pero cuál era el problema el motivo principal cuál era porque todo el mundo todo el mundo y aquí se ha dicho en esta sala el tema de que había irregularidades y había y las había bueno pues bueno vale pues un momento un momento un momento un momento por favor un momento que luego tendréis palabra para hablar en el esto lo único que se ha se ha conseguido o sea decir pues bueno saber que si faltaban aquí faltaban unas cantidades astronómicas han faltado no te quedo de cuánto bueno pues aquí está es decir aquí está el informe de que han hecho estos auditores por lo que han presentado por la reunión que tuvimos lo que ha habido es bueno pues mala a la hora de adjudicar las viviendas no se ha adjudicado según las bases que había según dicen los auditores por decirlo de alguna forma se han adjudicado a dedo por decirlo de alguna forma bueno ha habido pero económicamente ha habido unos temas nimios por decirlo de alguna forma por lo menos lo que se desprende o yo desprende de aquí cuidado del tema este yo creo que el objetivo está conseguido es decir perdón dice que hay unos errores mínimos en la no bueno mínimo pero se basa simplemente en lo que ha sido la compra de esas viviendas la corta de la corta de los trabajadores de las personas que pidieron las viviendas lo que no sabemos de qué es el precio que se presupuestó es ahora el precio final de esa obra y luego el aval se está utilizando de la forma que se entregó ese dinero para el aval que estaba justificado en un papel bueno y se lo dice por ahí y se lo dice que se lo dice bueno las empresas que han trabajado estas son 150.000 y estas 300 y estas 400 bueno bueno pasamos al punto número 12 que es el reconocimiento a don Miguel Antonio Aceituno Esteban que es como bueno como todos sabéis este hombre falleció y queremos bueno este equipo quiere proponer a todo el equipo de a todos los concejales nosotros hemos pensado en algo también es verdad que por parte de ustedes también aportaron algo que se podía hemos creído hemos creído la bueno pues que en la plaza de de la rosa creo que se llama ahora pues hacer poner ahí un monolito y ponerle llamarle a ese parque el parque Miguel Antonio Aceituno Esteban con una plaquita que se pondrá ahí en esto si os parece es lo que hemos acordado y si os parece bueno es una propuesta que bueno yo creo que estamos todos de acuerdo y ya está y yo creo que se vota por unanimidad hay que votar ¿no? digo yo no bueno hay el punto número bueno el punto número 13 acuerdo en relación al en el pago de la empresa CESPA hay un informe es un tema que bueno es una sentencia que nos han condenado a pagar después de creo que es el 2013 59.000 está en todo total hemos llegado a un acuerdo con CESPA porque iban a ejecutar la sentencia se ha llegado a un acuerdo de pagarlo como he dicho al principio creo que lo he dicho al principio pagarlo en 12 meses ¿no? a razón de 4.900 4.900 y pico euros mensuales el próximo día 31 vencerá el primer tendríamos que llevar esto tendríamos que traerlo esto a pleno porque de alguna forma no le exigían los abogados de CESPA para que quede constancia porque ya no se fiaban de este ayuntamiento y bueno pues que le exigían que lo pasáramos por pleno porque tampoco hay había consignación presupuestaria para pagar esa cantidad total por lo tanto bueno hay un informe yo no se si es predestivo si queremos leerlo o no leerlo de la secretaria pero al fin y al cabo en síntesis viene a ser el acuerdo es una sentencia que hay que pagar hay 12 meses y 4.900 y ya está y punto esto yo creo que hay que votarlo señor alcalde presidente estos concejales que suscriben cuando entran en el gobierno el mes de junio del 2015 teniendo similares circunstancias económicas por falta de liquidez nos vimos obligados a hacer acuerdos con los proveedores a los que se les debía cerca del medio millón de euros entre los que se encontraba en Iberdrola a la que conseguimos una importante bajada de tarifas canal de saber segunda juzgado de lo contencioso administrativo pago de sentencias de Carmicasa Sejón Revenga e Inesco asuntos que están incluidos en el punto 3 del pleno extraordinario del día 21 de septiembre y facturas de proveedores pendientes de cobrar algunas desde el 2009 es decir usted viene a hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros para poder cumplir con los pagos de deudas a proveedores no queda otra forma cumplir los plazos acordados y que no nos tache de ayuntamiento moroso fama que tenía cuando entramos nosotros a gobernar por cierto el primer plazo creo eh y si no me corrigen ya no lo pueden cumplir mírenlo en la tabla que tiene también queremos hacerle reflexionar sobre el contenido del grosado del importe a pagar 59.129,75 por un nominal de 20.225,29 de deuda no pagada en su momento por la decisión del entonces alcalde Mariano Blanco hoy hay que pagar además del nominal los intereses de demora y costas por importe de 38.804,46 euros es decir un 192,5% más que el nominal entendemos que estas prácticas del gobierno han perjudicado enormemente al pueblo que es el que con sus impuestos lo paga y por ser muy grave el acuerdo tomado en su día por el equipo de gobierno de aquel entonces queremos someter a votación en este pleno que sea reclamado por este ayuntamiento a Mariano Blanco Martín y su equipo el importe diferencial entre el nominal de la deuda y el importe a pagar según sentencias es decir 38.804,46 esa es la propuesta que quiere este equipo someter a votación yo creo que a esto ahora mismo no procede se procederá para otro para otro pleno ha tomado nota del requisito 40.50 40.52 la mía es la fecha de hoy punto 914 decretos de alcaldía decretos de alcaldía hay algo que objetar hay algo algún apunto o algo pues no yo creo que 15 mociones de urgencia si las hubiera perdón perdón quiero antes de las mociones de urgencia bueno si dentro de las mociones de urgencia hay una hay dos una moción de urgencia que hay es la que tenemos que nos lo han remitido ayer y ha sido no da tiempo ni siquiera por traerlo aquí los dos días locales que tiene fiestas locales entonces como el día 15 cae en miércoles hay dos opciones o cogemos lunes y martes o cogemos jueves y viernes la bonificación presupuestaria claro vamos lo damos por aprobado si si por aprobado vamos el acuerdo el acuerdo no queda el acuerdo de pago pero claro para pagarle que hace la bonificación presupuestaria porque si sacando de la partida de inversiones claro no hacen inversiones entonces este año se enminula la partida de inversiones para destinarlo a gasto corriente a la ejecución de la sentencia entonces ¿cuál es? si usted quiere votar si 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 está votado no está votado es que no lo han votado no lo han votado votos a favor de esto bueno venga votos a favor de cespa vale bueno entonces lo del tema de los días locales de inversiones eso es pedimos o sea creemos si no os parece mal que los dos días locales de fiestas locales sean a partir del 15 16-17 que es es jueves y viernes sí pero eso es fiesta nacional pero las fiestas locales nuestras pero no pero no podemos porque hay 14 fiestas 12 más 2 esa entra dentro de las fiestas nacionales no hombre pero es para hacer bueno pues otra propuesta no traemos nada cerrado es decir no a ver que decidimos un par de días una semana y luego terminar no 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 pero si es que tiene los dos días locales cuáles son nuestros 16 y 17 o o 14 y 13 o 13 y 14 sí cuáles son no pero no 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 que tiene que ser días laborables claro tiene que ser días laborables jueves y viernes estamos de acuerdo en 16 y 17 no o 13 y 14 es decir pero entonces tenemos que hacer pero como vamos a ir las fiestas vamos a ver las fiestas locales las fiestas locales siempre han coincidido con el 15 por favor con el 15 claro vale pues ahora 16 y 17 bueno pues vale sí sí bueno pues a una propuesta es rabio pero a la fiesta vamos a ver las fiestas locales nuestras fiestas pero nuestra fiesta no puede ser era una como era una una de las fiestas locales era el baño que es el cristo de frena una el baño y la otra en agosto para la milagrosa vale dos dos días separados yo yo no estoy yo en eso no estoy de acuerdo vale pues lo dejamos pues lo dejamos pero esto hay que comunicarlo cuanto antes por favor hay que comunicarlo cuanto antes entonces acaba el plazo yo yo quiere hacer una pregunta yo por favor yo no sé yo creo que que deberíamos de pero pero pues bueno pues sí no pero esto hay que decirlo ya hay que decirlo ya yo no sé yo yo ahora mismo yo no sé si esto bueno yo hombre me gustaría consensuarlo con vosotros pero si yo que sé no pues mira espera espera un momentito este no 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 si es que no me ha quedado claro lo de la reclamación por favor en moción de urgencia un silencio por favor en la moción de urgencia silencio por favor a ver esto las mociones de urgencia ya se han visto no 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 se han visto no se han visto un momentito un momentito un momentito esta es una moción de urgencia pero bueno como no ponemos acuerdo pues lo dejamos ahí pues el no pone aquí aquí pone aquí esto esto la decisión la puede tomar el equipo de gobierno pero queremos que se suela con vosotros si no pues oye yo me gustaría que estuviéramos de acuerdo todo pero bueno si no pues decidimos decidimos nosotros bueno espérate tiene que venir la secretaria estamos esperando que venga la la secretaria si no pues reclamamos 50 es un diploma que más no es ni titulación de universidad ni nada bueno vamos a hay alguna moción de yo la moción de censura bueno hay una moción de urgencia una moción de urgencia informativa la pongo yo Francisco Galera Santiago alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de frenos de Torote en esta sesión plenaria ordinaria de hoy 19 de octubre del 2017 en la toma de posesión de mi investidura hace justamente hoy un año y un día dije a mis compañeros de viaje todos los retos se afrontan mejor si lo hacemos cohesionados con dedicación esfuerzo y generosidad actuando siempre como equipo porque todos y todas somos necesarios pero nadie es imprescindible hoy un año después como habéis podido comprobar todas estas buenas intenciones se han quedado en papel mojado no es mi estilo atacar y sacar los trapos sucios en estos momentos simplemente no está funcionando como nos gustaría a todos los que componemos el actual equipo de gobierno al principio de nuestra legislatura y porque así lo acordamos de antemano cada concejal era y es responsable de sus concejalías de hecho yo delegué las funciones de cada uno de ellos pero la realidad ha sido muy distinta sobre todo en algunos de los componentes del equipo de gobierno han ocurrido momentos desagradables y de mucha tensión como los vividos en las últimas fiestas patronales donde el alcalde y algunos concejales nos enteramos de que no había fuego artificial tres horas antes de su comienzo y por las redes sociales del ayuntamiento ese mismo día el señor Mariano Blanco no solo a mí también a Jesús García se ha caído nos comunicó que por la begaforía del recinto ferial asumiría su fallo y anunciaría su dimisión como concejal de festejos a día de hoy estamos esperando que presente su dimisión y las cuentas de las fiestas y justifique los 2.500 euros que pidió en efectivo para hacer frente a los gastos menores quizá lo más quizá lo que más nos ha separado y a la que tenemos nuestras mayores diferencias de pensamiento es en la necesidad de contar con un vicesecretario interventor tesorero yo tengo que reconocer que hace tiempo cuando no estaba dentro de ayuntamiento no veía esa necesidad pero una vez visto los atrasos que hay en los cobros de licencia obras plurialía etcétera etcétera sobre todo en los referentes a tesorería tengo que reconocer y así lo he anunciado en varias ocasiones en esta sala la necesidad de contar con la figura del tesorero para poner al día toda la contabilidad atrasada en este ayuntamiento el 31 del 1 del 2017 la secretaria interventora me solicitó por escrito una gratificación mensual o días libres a cambio de su función de tesorera le contesto que habrá que hacer la consulta a la administración local la cual nos contesta que esa función es una orden ministerial de noviembre de 2015 donde dice que en los municipios de menos de 5.000 habitantes tienen que hacerlo los secretarios interventores hasta nueva orden el 3 de mayo del 2017 la secretaria interventora presenta un escrito manifestando su renuncia a la función de tesorería ese mismo día le notifico por resolución de alcaldía la no admisión de la renuncia estoy convencido que ese momento fue el principio del fin de nuestras relaciones ayer mismo la secretaria interventora me dice que no hay consignación presupuestaria para pagar unos atrasos a un trabajador de unas nóminas mal confeccionadas ni para pagar las horas extraordinarias que los trabajadores hicieron en las fiestas patronales y lo más sangrante que no hay consignación presupuestaria para pagar la leche y las galletas de la casita de niños y yo me pregunto cómo se ha venido haciendo desde 2012 que no ha habido presupuesto en este municipio llevamos cinco meses negociando la relación de puesto de trabajo la RPT con los trabajadores de este ayuntamiento salidos de las elecciones y con los representantes de comisiones obreras que es la que hemos traído hoy al pleno para su aprobación pero cuál es mi sorpresa cuando me dicen los representantes de los trabajadores que hay algunos trabajadores que no están de acuerdo con sus funciones cuando estas funciones tienen que estar a la exposición pública durante un tiempo y podrán hacer alegaciones todo aquel que se sienta perjudicado posiblemente esta decisión haya sido la gota que ha llenado el vaso para darme cuenta que aquí el que más se expone más pierde le he dicho varias veces lo he dicho varias veces los vecinos de Espreño de Torote en las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo quisieron que en este municipio de siete partidos y agrupaciones políticas que se presentaron a las elecciones seis tuvieran representación por lo tanto entiendo que estamos condenados a entendernos si queremos que esto funcione el lunes perdón el lunes 19 el próximo lunes perdón perdón el lunes a las 19 horas ya estáis convocados convocaré a todos los concejales de la corporación para transmitirle la situación actual y si hay alguna fórmula de acuerdo de no ser así presentaré mi renuncia a la alcaldía y concejalía que sea y que sea el reglamento oficial de funcionamiento el famoso rol quien decida quien tiene que ser el nuevo alcalde no tengo no por favor silencio por favor que va a leer la otra moción de urgencia que hay ahora mismo por favor por favor yo solamente como como por favor silencio por favor si no levantamos la sesión nos vamos ya no lo bueno lo mío y lo de todo por favor lo que tienes que hacer es decir que no estás solo señor galera venga vamos bueno eso que acabas de afirmar pido por favor que digas a tus colegas que tú aquí no estás solo pero vamos a ver vamos a ver lo que tenga que decir vamos a ver Paco 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 yo tendré que decir lo que te voy a decir que quieres que diga que el que está aquí está tú aquí también pues claro pero si eso lo sabe lo sabe todo el mundo aquí quien está aquí lo sabe no hace falta Paco no hace falta recalcarlo aquí es decir quien está en este ayuntamiento día a día desde las 8 y media de la mañana 8 o 9 de la mañana hasta que se cierra esto sabe todo el mundo quién está y son solamente dos dos tú y yo pero que quieres que diga esto pues bueno pues lo digo pero eso lo sabe todo el mundo eso lo sabe todo el mundo Paco claro 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 perdón pero vamos a ver oye todavía no ha llegado todavía no ha llegado perdón oye yo no no me gustaría cerrar esto no me gustaría cortarlo pero si tengo que cortarlo lo corto no me gustaría cortarlo si tengo que cortarlo lo corto ya hemos terminado por favor callaros porque todavía falta la de la última punto de orden del día falta todavía que Hipólito lea una moción de urgencia que le ha metido la moción de urgencia está leída es lo que yo expreso en el registro de entrada 4052 presentado hoy yo quiero realmente que a Mariano Blanco Martín se le reclamen los 38.804,46 euros de la diferencia en unos intereses y unas costas que ha habido judiciales que no corresponde para que lo pague el pueblo eso es lo que yo quiero que se vote ahora mismo yo ya he dicho aquí al equipo de gobierno de aquella entonces no rectifiquéis cosas que están esto te lo dejo aquí o te lo dejo aquí o te lo dejo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé y y por favor Paco yo sé que esto es 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 muy emocional muy afectivo pero nosotros los de la oposición los que nos hiciste el voto de censura cuando hemos tenido que dar la cara y aprobar cosas las hemos aprobado por bien del pueblo y eso lo hemos demostrado hoy sin ir mal bueno eh no está solo bueno 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 no 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 si no 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 Gracias. 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 aprobarla ahora, pues también se os dará el tema, aunque está aprobada recientemente. El punto número cuatro. Sobrecitamos información de cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento, fecha de reunión de contrato, informe, lo lleváis aquí todos, todos los contratos que hay, todos los trabajadores y tal. Cinco. Sobrecitamos la apertura del punto limpio. Aquí es un tema de comunión que a fecha de la presente el equipo de gobierno tiene realizado el estudio perdón, geotécnico, estudio topográfico y tiene solicitado a la Comunidad de Madrid estudio medioambiental para el punto limpio de su nueva ubicación, que todo esto está en marcha. En el punto número seis, registro de entrada, solicitamos de la máxima transparencia por parte del señor Galera, pidiendo que en la web municipal se colocara. Miren ustedes, esto sí quiero hacerlo hincapié aquí, porque me podéis decir de todo, tacharme de todo, pero lo que es la reacción de que entré aquí, que quiero que se publique todo y que todo el mundo sepa todo y que todos los vecinos sepan todo, nadie, nadie me puede decir que yo lo he hecho. Hay aquí, y lo lleváis aquí en el informe, tantos creo que son como unos siete o ocho correos que he mandado sobre todo a la secretaria interventora diciendo que hay que, tenemos que reunirnos, tenemos que preparar los escritos de contestación al PSOE. Tenemos que, porque también es verdad, y es verdad que lo que acabamos de aprobar en el portal de transparencia, en su punto número seis, dice, textualmente lo voy a leer, la entidad local designará una unidad responsable de información pública bajo la dirección y responsabilidad de la secretaria de la entidad local. Es decir, la unidad responsable la tenemos creada, es decir, tenemos un informático que está todo el día metiendo, por lo tanto, nosotros, como la ley dice, y eso es lo que quiero quedar claro, tenemos que saber, para no entrar en contradicción, nos tienen que decir qué es lo que podemos publicar y no, porque no podemos tener problemas, porque claro, a lo mejor no se puede publicar un nombre, un dereí, un no sé qué, uno cuánto, y esto es la secretaria interventora la que tiene que decirnos, y así lo dice la ley, no es que lo diga yo, que nos tiene que decir cómo... Si está aquí el informe, está aquí, está aquí el informe, también se lo doy a ellos, el informe para que lo lean, es decir, todos los correos y todo el mundo, por lo tanto, quiero decir, y no quiero extenderme más, porque bueno, aquí tenéis toda la contestación de todo lo que hay, yo, luego Yolanda, si quieres, pasa a recogerlo, aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Venga, ahora, palabras, por favor, a ver, José, ya puedes. Gracias. 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 Iván tira la palabra. Un momentito. Iván tira la palabra. Iván tira la palabra. A ver, Iván. ¿Pero usted tiene sobreseguimiento judicial? Eso. Si usted tiene sobreseguimiento judicial, no va a ser que le dieran ustedes en esa dirección. Sí. ¿Y sabe usted que hay sobreseguimiento? Oye, pero... No se le ha perdido nada de nada. Es mentira de lo que quiere hacer. No, no, es mentira. Es mentira. Es mentira. Me tiene que preocuparte más de tu municipio, Bajote. Pero... 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 Vamos a ver... Me hace sencillo que tiene que ver aquí, si este es de arriba. Lo que tiene que ver aquí es que se... Ajá. ¿Tiene que saber leer? ¿Eh? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. Bueno, venga. Vale, vale, ya está. Levantamos la sesión. ¿Alguna pregunta más? A ver, Alonso, Alonso. Otra pregunta. Perdón un momentito, Alonso. Perdón un momentito. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿El ayuntamiento? Yo esto. Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que lo sabemos, hombre. De la construcción, de la publicación, se había visto donde se ha ido el dinero de la vivienda social. Alonso. Silencio, por favor. Ah, vale, vale. No dice que no. Alonso, Alonso. Sí, sí, Alonso, por favor, tiene usted la palabra. ¿De 1900? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, Alonso. ¿De el gobierno o de la oposición? ¿Del 2014? ¿De el equipo de gobierno? Bueno, bueno, sí, estaba Jesús, pero como se ha marchado. No, 2014. Pero bueno, vamos a ver, un momentito. Haz la pregunta. Joder, qué saco de sus cosas. Porque el buen señor, en el 2014, hace un nuevo contrato. Eso para mí, para mí, es que no tiene palabras. Y me entiendo por tanto. Por eso me viene, a los penos. No me detestan, si tienen a toda una gente, porque no están bien. A ver si se lo viene. A ver si se lo viene. Sí, pero eso no lo enseña. No lo enseña. Sí, a ver si se lo viene. Y ahora, altenso. Pues, es que también anda. Y ahora agradezco públicamente, señor alcalde, el interés que se ha tomado sobre la antena aquella. Y otra cosa. La antena que está pegada al parájole autobúsico lleva, sin ninguna situación, que le queda mal tarde. Con el riesgo que hay. Nuestro tierno que hay niebla, puede venir un avión que tenga otro pari. Ahora ya tenemos, no hay gente, ya viene una semana. Un trompar de la antena, un trompar de la antena, un trompar de cualquier casa, un parquecito, lo que sea. Y no tiene ninguna situación. Y otra cosa, otra cosa también hay, pero hay otra cosa. Desde el 2003 al 2017, la T.A. Marimera, que para telecomunica, ¿o no está? No, hombre, eso está contabilizado. Se para anualmente. Se para anualmente. Se para anualmente. Se para anualmente. Bueno, venga, seguimos, por favor. Vale, 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 Alonso, gracias. Están desmontando ya la antena, ¿no? Están desmontando, vale, pues ya está. Yo creo que en su lado, la antena, hay que poner interés en que tenga luz, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.